¡Suscríbete! 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 Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, señor Presidente, querida Presidenta de la Catedral, compañeros secretarios, compañeros del Comité, compañeros concejales y sobre todo a todos los que habéis venido acompañando y acompañar hoy a su edad y a María, a Sol y a Mari. Para mí me permití esa licencia porque además tengo de la suerte y el orgullo de conocerla muy bien a las dos, a las dos mujeres que vamos a homenajear hoy en la tercera elección de los premios de Cristóbalina Fernández del Partido Popular. Como siempre, cuando nos reunimos para esta ocasión, nos hablamos de ella, de Cristóbalina Fernández, pero bueno, como una de tantas miles de mujeres de gran hacienda en su historia y que sigue construyendo día a día la antepera que tenemos. Así que yo creo que este año hemos sabido escoger a dos buenos ejemplos. En el caso de Sole, cuando con mujer trabajadora fuera de casa, yo creo que nos representa muy bien a todas, a todas las mujeres que trabajamos fuera de casa. Sole ha estado 40 años, que ahí se dicen pronto, en el Ayuntamiento Antequera. Yo creo que sería de las primeras casi mujeres que había trabajando en algún grupo. Yo sé que no era ella sola, pero sí que de las primeras que estaban ahí al frente en la labor administrativa del Ayuntamiento Antequera. Y a María, pues como mujer que trabaja dentro de la casa y que trabajó en María, porque María es la madre de una casa magnífica y que ha tenido también un trabajo importante con su hijo, con su marido y con ella misma y que han salido adelante. Es una campeona, es un ejemplo para muchas de nosotras de cómo se sale adelante en las peores y además, como siempre, va mal y con una sonrisa que no le cabe la cara y que esa es la enseñanza que nos da toda. Así que enhorabuena a las dos. Yo sé que son dos ejemplos, son miles de mujeres. A mí a la cabeza se me vienen muchísimas, seguro que a vosotros también. Muchas mujeres que destacan por su trabajo en casa y sobre todo también por su trabajo fuera de casa. Y bueno, hoy hemos querido daros este homenaje a las dos. Ahora vamos a conocer con detalle vuestra semblanza para que todos sepan. Os lo merecéis sin que tengamos que contarlo, pero es también que lo digamos. Así que enhorabuena a las dos, felicidades a todas. Y siempre he tenido esta ocasión para decir que el día que dejemos de celebrar este día, pues será lo importante, el día que dejemos de celebrar el Día de la Mujer, será que por fin somos todos iguales y que no hace falta celebrar un día, sino que será el día de todos, de las personas, seamos el sexo que seamos. Así que felicidades a todos. Gracias. Bien, pues tengo el honor de hacer una pequeña semblanza de María Muñoz Garrido. Nació en Antequera y de padres antequeranos, Juan y Margarita. Tiene dos hermanos, José Antonio y Juan. Trabajó en la recordada fábrica Lola, justo hasta antes de encontrar el matrimonio con Manuel Pacheco Muñoz, mujer trabajadora en todos los aspectos. Desde ese momento su labor ha sido nada más y nada menos que ser ama de casa y madre de tres hijos, Álvaro, Manuel y Juan. Ella misma afirma que la llamada del alcalde, Manolo Barón, a casa proponiéndola para el premio local Cristobalina Fernández, otorgado por el Partido Popular de Antequera, se recibe con una enorme sorpresa en su persona y familia, pues su quehacer diario le hace estar al margen de los premios locales. Y más aún la sorpresa de que sea el alcalde el que le llama a casa. ¿Y a mí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para que me den un premio así? Es lo primero que ha dicho. Y vaya con lo tímida que soy, hay que ver que me tenga que llamar a mí. Pero es que me ha llamado el alcalde. ¿Cómo le voy a decir que no? María entiende que su vida ha estado marcada y condicionada por su hijo Juan, al sufrir una discapacidad que le hace ser dependiente al 100% y al que lleva dedicada en cuerpo y alma desde que nació, hace ahora 34 años. Su hijo Juan ha estado presente desde que nació en todos los aspectos sociales de su pueblo y de eso es responsable ella, como madre, pero también, como no, su padre y sus hermanos. La Antequera de verdad, la deportiva con todos sus equipos, fútbol, palomano, fútbol sala, la de la Semana Santa, la de los barrios en los que vivió las señuelas y el barrio Firón. Y a todos esos sitios, Juan ha sido llevado por sus padres con una sonrisa que él solo tiene desde que nació y que seguramente ha recibido de su madre, porque agradable y guapa, como ella, sola y única, así la definen sus hijos. En realidad, afirman que ellos no han sido una familia reivindicativa en el aspecto de la discapacidad, ni hemos participado de forma activa en las diferentes asociaciones locales que han activado esta consideración y concienciación que existe hoy en día, algo que no nos reprochamos. Seguramente porque la vida la asumimos con la resignación de lo que nos tocó porque así quiso Dios y toda la energía y atención es poca para que Juan siga manteniendo esa sonrisa que le da la fuerza en el día a día. Todo lo que nos aportó asuntos sociales, asociaciones, colectivos, centros educativos, administraciones, lo recibimos de modo agradecido y en la mayoría de las ocasiones sin pedir nada. Básicamente entiende que este reconocimiento a su vida en el Día Internacional de la Mujer no es más que el reconocimiento de todas, a todas las madres que entregaron su alma a sus hijos especiales y a lo mejor ella puede ser una magnífica representante. Ahora mismo, su labor de vida sigue como haba de casa llevando la tienda de su casa y como siempre ha hecho. Señor Alcalde, Ana, por favor, María, María. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos presentes en este acto de hoy Dúnel Día Internacional de la Mujer, donde el Partido Popular de Antequera, con su alcalde a la cabeza, ha decidido que le diera con este premio de Cristóbalina Fernández. En realidad, para mí ha sido una sorpresa la llamada de Manolo Barón a mi casa para recorrerme este premio. Lo primero que pensé es porque a mí es que no hay mal contra el estilo de esto. Me pegan por mi dedicación a mi familia. Bueno, eso es algo que todas las mujeres en Antequera hacen. Supongo que este reconocimiento viene por la situación de tener un hijo discapacitado y dedicar mi vida a la que tenga las mejores condiciones de vida. Pero son muchas familias antequeranas que cuentan con discapacitados en su casa y todos han volcado su vida en sus hijos. Si hoy reconozco este premio es porque sé todo lo que conlleva el tener estas circunstancias en una familia. Y entiendo que esto y lo quiero dejar claro es un reconocimiento a todas las madres antequeranas que han dedicado su vida a sus hijos con problemas de discapacidad. Todas estas mujeres madres y además de cumplir con el deber de nuestros hijos hemos contribuido a una Antequera más solidaria concienciada con la discapacidad. Muchas gracias a todo el Partido Popular y en especial a Manuel Valdez. Gracias. Aplausos. 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 Bueno. Y ahora otra gran mujer amiga compañera Soledad Rosales León nacida en Antequera de padres Antequera don Francisco Rosales y doña Soledad León tiene cinco hermanas y hace poco más de tres meses se jubiló como trabajadora del área de intervención de nuestro excelentísimo ayuntamiento de Antequera. Si quisiéramos decirme a Sol, podríamos decir que posiblemente sea la mujer más prudente, educada, sensata y moderada, que habrá más reconocido muchos de nosotros en nuestra vida. Seguramente ella también habrá pensado, ¿qué habré hecho yo para que penséis en mí? Hay muchos mejores que yo, mejores que yo, mejores que yo, pero mejores no. Es no solo una constante en este homenaje y en este reconocimiento, sino que es una forma de vida y un modo de comportamiento habitual que la ha llevado a ser reconocida y apreciada por su familia y por sus amigos. Y hoy, Sol, lo hacemos de esta manera, nos sentimos muy orgullosos de hacerlo. El premio local Vistobalino Fernández, con otra que el Partido Popular de Antequera, simplemente quiere reflejar a mujeres que continúan escribiendo la historia de Antequera. Y tú, Sol, eres una de ellas. Continúas escribiendo la historia de Antequera, porque ya lo has hecho en el aliento tinto, con una conducta y un trabajo ejemplar, que ha logrado, junto con tus compañeros de siempre en la Interlección Municipal, Juan, Pan, Lourdes, Karen, Juan, Antonio, Matolo, Concha y Ángel Rosa y Ángel Antonio. Que saquéis para adelante todo el vigente trabajo que, a lo largo de tantos años, ha realizado sin una tacha, sin una desatención, sin una protesta, siempre con la vengancia del trato y la responsabilidad absoluta en la labor que ha realizado. Pero cómo no olvidar a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a todos, a tus cuñadas, Mariví y Pachín, tu sabrino, pero especial como no, a María Julia, que además de tu hermana, es tu compañero inseparable y tu amiga. Y si nos permite, recordar también ahora a aquella otra persona, a aquella otra mujer, que marcó también tu vida, como lo hicieron tus padres y ahora tus hermanos. Tía Paz. Sol, que es Antequera, por los pueblos costados, disfruta de una feliz jubilación, tras muchos años de trabajo en el Ayuntamiento de Antequera. Y podrá dedicarse a todas esas cosas que no ha tenido tiempo mientras trabajaba. El pasear, el disfrutar de tu sabrino y de tu familia. La Semana Santa, reír a la cajada limpia, escuchando cada rascarrillo, el alumbrano del cañón. En definitiva, poder sentirse orgullosa y satisfecha de haber tenido una vida profesional, plena y responsable. En ahora, soledad. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, no me voy a extender mucho, pero sí que no quiero que se me olvide nadie a dar las gracias por este premio Cristo Matinante Hernández, que seguro merecerán otras antequeranas mucho más que yo. Ejemplos de mujeres trabajadoras que cuidan de lo suyo y que intentan que en el lugar se viviese un poco mejor, como es el caso de la persona con la que comparto este premio. Es bueno reconocer la labor que a veces pasa desapercibida en la sociedad en el día a día y que se reconoce también en la celebración del bien que nace en la de las mujeres. Más que decidir el premio, es lo que significa. Por eso quiero dar la gracia al Partido Popular, que ha decidido que este año recaiga este reconocimiento en mi persona. Agradecer como vamos, compañeros. Al fin y al cabo, es donde más tiempo pasa durante la vida laboral. Ellos son también como una segunda familia, con la que comparte no solo el ajetreo diario, sino también buenos ratos y momentos. He visto pasar mi día a día junto a ella. Ahora me toca seguir con mi familia y amigos que también me acompañan esta tarde, pero sin olvidar todos los años dedicados al ayuntamiento. Tenemos una ciudad preciosa, llena de buena gente y sobre todo grandes mujeres. Aunque sean desde el alumno marco, ayuda a que Antequera sea cada día un poquito mejor. Ese ha sido también siempre mi deseo, pero me siento muy orgullosa de una ciudad que, como dice nuestro querido alcalde Manolo, es la mejor del mundo. Bueno, pues he hecho con mi terminada y quiero terminar como ha empezado Ana y ha seguido Pepe y Dolores. Y Mar y Sol y todos los que estamos aquí dando las gracias a todas las personas que hacen posible estos actos tan simbólicos, pero tan necesarios. ¿Verdad, Juan? Tan necesarios. Porque muchas veces son estos actos los que nos hacen salir un poco de la rutina, de día a día. Y nos hacen pensar en nosotros mismos, para ver qué podemos estar haciendo bien y qué podemos dejar de hacer algunas veces y sí tenemos que ocuparnos. Y tenemos que ocuparnos de sacar a la luz. Este es el sentido de estos actos. No perseguimos otros. Es sacar a la luz a personas entrañables, personas ejemplares, que pasan todos los días posiblemente por nuestro lado. Que sabemos de su actividad. Que sabemos de su quehacer diario. Pero que muchas veces, por ser tan diario, igual no le damos el valor que verdaderamente tiene. ¿Cómo no vamos a pensar en una mujer como Mario? Que todos la conocemos. Todos. A ella, a su marido, a su hijo, a su cuñado, a su hermano, a su cuñada, a todos. Lo conocemos todos. Porque si Mario tiene alguna cuestión es que es antegrana de pura cepa. Igual que todos nosotros. Una mujer que vive con nosotros. Que conocemos por su realidad. Que la admiramos. Pero muchas veces la admiramos desde el silencio. Pues hoy no. Hoy es el día. Es el día conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres. Podría ser cualquier otro marido. Pero es el día en que un grupo humano decide que tú, en este año, eres merecedora de tenerte en cuenta. De valorarte y de darte las gracias por todo lo que ha hecho por nuestra ciudad. Y es mucho. Es enseñarnos a amar desde lo más profundo de tu corazón como madre. Y eso es muy importante. Muy importante. Y además desde el silencio. Desde el silencio y la elegancia más absoluta. Eso no lo hace cualquiera. Y también queremos agradecer, desde el punto de vista profesional, a una mujer como Sole, que la conocéis todos, por su labor profesional, uno en el Ayuntamiento, y otro por otra familia, pues exactamente igual que era de Mali, profundamente antegrana. Y ella desde su profesionalidad, desde su labor callada, elegante, concreta, sensata, en el Ayuntamiento de Antequera, pues ha llevado a más de uno, a todos nosotros, a sentir admiración por su forma. Por su forma de hacer las cosas, por su discreción y por su trabajo implacable, casi durante 40 años, desde que aquí sus compañeros de la intervención municipal, que cantene a Paco, pues lo saben perfectamente. Yo sé que cuando llegué a la intervención municipal, era decir, pues, echáis una mirada a ver la mesa de sole, ¿no? Bueno, pues pensáis que está en la gloria civil, que está descansando, que está descansando y que a eso aspiramos todos, ¿no? Al culminar el trabajo, el trabajo, con la profesionalidad que se ha hecho, y llegando, y llegando a hacerlo exactamente como ella lo ha hecho. Soy ejemplares, las dos, soy ejemplares los dos, y por eso habéis sido elegida. Podríais haber sido elegido antes, habéis sido elegida en la anterior ocasión, como estaba aquí otra mujer, como Tere, o como Ángel, como Angelita, que fueron otro año, y desde que viene será otra. Es imposible, año a año, mujer a mujer, reconocer a las miles y miles de mujeres que hay en esta ciudad, ya lo sabemos. Pero tenemos que buscar cada uno que estos actos públicos simbólicos se conviertan personalmente en hechos de reconocimiento y de respeto a tantas y tantas mujeres que ejercen su labor profesional o personal. Y termino con lo que ha empezado ahora. Yo os pido, como alcalde, como presidente y todos los que estamos aquí trabajando como personas responsables, a que llegue el día en que no tengamos que reconocer a ninguna mujer, porque ya las mujeres serán, son reconocidas personal y diariamente, como hoy lo estáis haciendo vosotros. Eso que va a decir que hemos llegado al plenic y al cenic, a la plenitud de una sociedad que es comprensiva, que es solidaria, que es absolutamente democrática, y en la que la igualdad entre personas es un hecho real y absolutamente normalizado. Todavía cuesta, no solamente a las mujeres, que también, sino a muchas otras personas y muchos otros colectivos que, desgraciadamente, no tienen o no pueden tener la igualdad completa y exacta que tiene toda o que debería tener toda la sociedad. María, Solis, felicidades. Enhorabuena, os lo merecéis, os lo merecéis. Y simplemente es un hecho simbólico de agradecer el ejemplo que durante tantos años de vuestra vida la habéis dedicado a vuestro hijo, a vuestra familia o a la ciudad antiguera. ¿De acuerdo? Gracias.